Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. Vamos a ponernos al día. Nos tomamos un par de semanas de vacaciones y nos perdimos una de las noticias más grandes del año 2020. ¡Ballardo Arce vive! Después de pasar meses en la tundra de los desterrados por la compañera Rosario, el asesor económico fue descongelado para enviarle señales amorosas a los grandes empresarios. Arce no apareció en ningún canal de televisión oficialista, sino en el canal privado VozTV, propiedad del Grupo Pelas. Vaya, qué sutil. Probablemente Arce escogió a VozTV porque la última vez que un emisario de la dictadura apeló al sector privado a través de un medio oficialista. Espero. Yo, a nivel personal, más sensatez de su parte. Pues, como que no funcionó. Veamos qué dice el hombre que recomendó a las mujeres nicaragüenses que para progresar tenían que casarse con un europeo. ¿Qué ha estado frenando la inversión extranjera directa en Nicaragua que no suman ni los 500 millones de dólares? ¿Fue efecto de la pandemia? ¿La crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua? ¿O la decisión económica? No, yo creo que lo primero que corrió aquí la inversión fueron los actos golpistas del 2018. Eso cerró prácticamente la industria hotelera del país. En realidad, lo que corrió a la inversión extranjera fue el terrorismo de Estado ejercido por sus compinches, los Ortega Murillo, que asesinaron a más de 300 personas. La dictadura confiscó medios de comunicación y torturó a ciudadanos como Justo Rodríguez, un agricultor de Ometepe que fue secuestrado por ocho meses por la policía y ahora se encuentra virtualmente paralizado en una cama. Así que si vamos a hablar de matar, paralizar y cerrar, empecemos por ahí. Pero siga, Bayardo, siga. Es curioso que lo diga, porque yo recuerdo cuando los empresarios nos decían con mucha sinceridad que tenían miedo de anunciarse en esta semana y confidencial, por temor a que el gobierno los castigara, mandándoles a la DGI y el INSS. Ese es lo ganaya, lo perverso de esta política. Ajá. Con el cuento de que estábamos haciendo un ajuste en la seguridad social, fue que se desató toda la violencia en el país. Un momento, ¿Bayardo Arce acaba de decir que el ajuste a la seguridad social era un cuento? Eso es mentira. Todo el mundo sabe que Ortega ordenó incrementar el aporte de los trabajadores y reducir las pensiones. Era una medida desesperada para salvar a la institución, después de que la dictadura ordeñara al INSS, financiando proyectos fallidos y pagando planillas infladas, hasta llevarlo al borde de la quiebra. El mismo Bayardo Arce salió a hacer control de daños ante la prensa internacional, después de que Ortega ordenara la matanza. ¿Se equivoca el presidente al anunciar este decreto para reformar el Instituto de Seguridad Social? Pues sí, yo creo que se equivocó. Creo que la presión financiera de la seguridad social, la urgencia de darle respuesta al riesgo de una iliquidez que impidiera pagarle a la gente las pensiones, lo llevó a no esperar los plazos que pedía el sector empresarial. Y todos recordamos cómo Ortega dio marcha atrás. Los videos están en el internet, en los canales oficialistas. Así que si hablamos de cuento, el cuento es este, el que Bayardo se está tirando ahorita. Pero claro, quizás no se acuerda porque su memoria quedó afectada por todos esos meses que pasó desterrado en la tundra de la compañera Rosario. Pero bueno, escuchemos lo que respondieron los empresarios a su mensaje. Creo que alguien va de vuelta a la tundra. El 2021 descoyó con un impactante mensaje de la máxima autoridad en el país. No, el comandante Ortega sigue en su maratón de Netflix. Es la compañera Rosario la que reinició sus monólogos victoriosos y esta vez trae una nueva misión para el 2021. Procurar que el pasado sea pasado y el presente y el futuro vayamos construyéndolo de la mano de Dios. Que el pasado sea el pasado. ¿De plano? ¿Será que el comandante Ortega hace caso? Porque si una persona está enfocada en el pasado, es él. Desde que llegaron los colonizadores españoles. Cuando la compañera Rosario habla del pasado, lo hace de manera selectiva. Se refiere a acontecimientos recientes que pueden acarrear responsabilidad criminal para ella y sus secuaces. El olvido selectivo ya le sirvió al FSLN para invisibilizar a los muertos de la guerra civil de los 80 y ahora simplemente quieren volver a aplicarlo. Nada quisieran más los dictadores que voltear la página y hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. Pero claro, dejando en sus lugares a los actores de siempre. Y el comandante no es el único eterno. Muy buenos días. Hoy nos reunimos para elegir la tercera junta directiva que presidirá la Asamblea Nacional durante el quinto año del periodo legislativo 2017-2022. Gustavo Porras y toda la directiva de la Asamblea Nacional fueron reelegidos en plancha, mostrando que el tiempo pasa, pero el pacto FSLN-PLC se queda. María Ide Osuna se mantiene como tercera secretaria de una junta dirigida por un sancionado por Estados Unidos, después de que ese fue el argumento que esgrimió para purgar a María Fernanda Flores de Alemán. Porras fue visto usando una mascarilla y un oxímetro. Parece que alguien celebró el fin de año en Mazachapa. No, eso no puede ser. ¿Tanta gente en la playa en medio de una pandemia? Esa foto del año pasado. Ah, pues no. Pero el gobierno no promovería actividades públicas donde se potenciaría el contagio del coronavirus, ¿verdad? Este viernes, primero de enero, el Instituto Nicaragüense de Turismo recibió a las familias en el Centro Turístico de Pochomil con una fiesta chinamera de bienvenida al Año Nuevo 2021. Gracias, comandante Daniel Ortega y el compañero Rosario Murillo. Los alegres eventos potenciadores del contagio tuvieron lugar en playas de toda Nicaragua, mientras la segunda ola de la pandemia receta confinamiento en varios países. En Nicaragua, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 registró esta semana 121 nuevos casos, considerando que la semana pasada reportaron 58 casos. Estamos ante un incremento del 120%. Pero no se preocupen, Gustavo Porras les va a prestar su oxímetro cuando lo necesiten. ¿Verdad? En Estados Unidos, una turba de seguidores del presidente Donald Trump invadieron el Capitolio con violencia mientras se certificaban los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Joe Biden. En Nicaragua, eso se llama gobernar desde abajo. Lo que Donald Trump trató de hacer en cuatro años, el comandante Ortega lo consiguió en 42. Porque lo suyo es la cámara lenta. A la luz de esta crisis, es tentador comparar a Estados Unidos con Nicaragua. Pero tengan en cuenta que Donald Trump enfrentará consecuencias legales por azuzar a la turba y el saldo mortal de cinco muertes. Mientras tanto, en Nicaragua, más de 300 son asesinados y... Que el pasado sea pasado. Esta es una de esas ocasiones en las que la suerte del pobre, el rico la desea. Pero claro, el comandante no es pobre. Y bien puede ser que tenga más plata que Donald Trump. Así que olvídense del refrán. Para finalizar... La pequeña Nieves de siete días de nacida fue presentada este martes ante medios de comunicación por el Zoológico Nacional de Nicaragua. El Zoológico de Nicaragua celebró el nacimiento de Nieve, un exótico ejemplar de tigre con el pelaje de color blanco y manchas negras. La policía sandinista la secuestró de inmediato por no nacer con el pelaje de color rojo y manchas negras. Nieves fue liberada con un nuevo look rojinegro después de pasar un curso de reeducación cristiana, socialista y solidaria. Fue vista por última vez entrando en el Carmen. Pobre Nieves. Buenas noches.